Bienvenidos a Costa Rica. Feliz Anio Nuevo Costa Rica. Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica inician este año dándose las manos y generar dos nuevas oportunidades de comercio e inversión, señor presidente. Muchas gracias, señora embajadora. Como dicen allá en árabe en su tierra, shu kran, de parte del pueblo de Costa Rica. Costa Ricenses. Como indica la excelentísima embajadora de los Emiratos Árabes Unidos, nuestro país y el suyo concluimos las negociaciones del primer acuerdo comercial y de inversión de Costa Rica con una nación de la región de Medio Oriente. Nunca habíamos tenido uno. Los Emiratos Árabes Unidos son miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, una organización que reúne a las economías más prósperas del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos es la segunda economía del mundo árabe. Cuenta con una población de más de 10 millones de habitantes, personas que comprarán los productos de empresas y empresarios costarricenses. Ya tenemos comercio con ellos, pero con este acuerdo vamos a lograr mejores condiciones para todos los productos y servicios de alto valor agregado que exportaremos a ese país. El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, y su equipo trabajaron fuertemente por más de cinco meses para lograr este acuerdo histórico entre ambas naciones. Ministro, por favor, cuéntenle a la gente de Costa Rica los detalles de este éxito importante. Señor presidente, estamos en el beneficio de la Libertad de Copa Libertad, una cooperativa de 1.200 pequeños cafeicultores de 23 diferentes comunidades dedicadas principalmente a la producción, acopio, industrialización y comercialización del café de especialidad. Esta parte del mundo representa un mercado de consumo estratégico, pues importan cerca del 80% de sus alimentos. Café, banano, frutos tropicales, productos alimenticios y plantas ornamentales, por citar algunos, costarán de los beneficios de este acuerdo. Nos complace saber que Copa Libertad ya se puso en contacto con un centro de distribución en Dubái, capital económica de esta nación árabe, para gestionar oportunidades de negocio. Sabemos del interés de los Emiratis de invertir en turismo, infraestructura y, muy importante, en energías renovables. Todas estas actividades económicas con potencial fuera de la gama. Sin duda alguna, este nuevo tratado representa una ventana de crecimiento para Costa Rica y, en este caso, para Copa Libertad, para el café que producimos. Para la cooperativa de sus productores, esto representa una gran oportunidad, pero también un gran reto en mantener los estándares de calidad de café de Costa Rica. Como productor de café, beneficiador, exportador y tostador, yo creo que es una gran oportunidad para Costa Rica de poder accesar a un mercado de muy alto poder adquisitivo. Compatriotas, nuestro gobierno ha logrado generar mayor cantidad de bienestar a nuestra población y seguiremos enfocados en generar cada vez más empleo, más prosperidad, más oportunidades para ustedes. Por esto, tratados comerciales y mecanismos de inversión con regiones y países económicamente poderosos son parte de esa generación de riqueza a la que aspiramos todos los costarricenses. Más Costa Rica en el mundo y más mundo en Costa Rica. Los Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica hemos trabajado juntos para aprovechar todo lo bueno que podemos ofrecernos mutuamente. Con esa visión de prosperidad y ampliación de nuestras fronteras comerciales y fuentes de inversión en nuestro país, hemos abierto las puertas de una región que puede ayudarnos a crecer, a generar muchos beneficios a nuestro sector exportador que emplea miles de personas en este país. Gracias, feliz domingo, feliz descanso a todos, que Dios los bendiga y que tengan una muy buena noche. Un abrazo. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país.